Hola, ¿qué tal por el canal? Estamos aquí en lo que viene a ser un nuevo vídeo de Mario Kart Tour y bueno, yo soy Rayspace y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un combo total en Colinas Daisy X Bueno, empezamos con los pilotos como siempre y decir que bueno, aquí no hay ningún problema ya que tanto Daisy como BB Daisy salen en la tienda y bueno, pues muy fáciles de obtener y ya bueno, si tenéis a Pitch Vacaciones más que mejor porque ya sabéis que la caja de monedas, pues bueno, es de lo mejor que hay luego en cuanto a vehículos también hay bastantes, o sea, creo que ninguno de estos sale en la tienda casualmente pero quiero decir, hay comunes, hay singulares, hay medias singulares yo creo que mínimo tenéis uno de ellos y bueno, yo en mi caso voy a usar el pepino móvil ya que lo tengo al 2 y obviamente, por favor, no quiero gastar un ticket mega singular en uno de estos vehículos en fin, y por último, para acabar con las alas que lo mismo, o sea, esta vez Nintendo se ha portado bastante bien no deberíais tener absolutamente ninguno de vosotros problema alguno así que bueno, yo en mi caso escogeré esta ala ya que está al 5 y pues tiene más nivel que ninguna de las otras que tengo, ¿vale? ¿por qué más si no? y bueno, es súper fácil, ¿vale? hacer el combo tal o sea, complicado venga, sí en fin, como sois todos unos pros, nivel 99 en liga 40, pues tampoco creo que tengáis muchas dificultades pero bueno, hoy, mira, me sale justo un fulor de champiñones aunque, si os digo que el fulor este viene muchísimo, pero muchísimo mejor de octavo porque, eh, porque puedes golpear a los rivales, ¿sabes? y en verdad, tío, me acuerdo que hay algunas veces en las que me sale ese fulor y yo simplemente les doy a todos mientras voy avanzando es la hostia en fin, eh, es que tío, es demasiado fácil, o sea, por favor hay rampas por todos lados, hay paneles turbos, aquí hay de todo así que, eh, en este caso, el combo total no creo que os sea un problema sino, el problema sería, eh, en este caso, la suerte que de hecho, yo no tengo para nada suerte, o sea he estado jugando fuera de cámara y os juro que, que estaba por romper el móvil, tío ah, bueno, y encima ahora, no sé por qué madre mía, tío es que esto me pasa por hablar bueno, eh, me da igual la verdad pero como os digo, he estado jugando fuera de cámara y os juro, tío, que que me estaba dando una rabia o sea, madre mía creo que el móvil se llevó algún que otro golpe tampoco os voy a mentir pero es que fue increíble la manera en la que me estaban robando en fin, como os digo, eh, bastante fácil no creo que necesitéis ayuda y bueno, pues, ¿por qué hago estos vídeos cuando ya sois todos unos pros y no necesitáis de esto? pues bueno, ya es un poco una costumbre, vaya pero, en serio, es que es tan solo hablar y se me parte el combo estupendo bueno, vamos a jugar una más ya que, pues, nos quiero quitar vuestro valioso tiempo y me acabo de dar cuenta que me acaban de adelantar o sea, con este hombre llevo compitiendo todo el día os juro que me pasa, le paso, me pasa, le paso y de hecho, eh, no he sacado captura pero ahora voy a sacar por si lo vuelvo a pasar y me vuelvo a pasar para que veáis un poco cómo va la guerra, ¿vale? pero es que, en serio, es increíble creo que, creo que hoy a ver, hoy levanté primero no, hoy levanté segundo le pasé luego, eh, por la zona me pasó y luego yo le he pasado el instante y ahora me ha vuelto a pasar o sea, ojo, cuidado que he encontrado a alguien de mi nivel así que, bueno tal vez ojo, cuidado, eh tal vez me animo me vuelvo loco y subo a pits de vacaciones a nivel 4 o sea, en serio ahora mismo la tengo a nivel 2 y necesitaría 3 tickets para subirla a nivel 4 y de momento tengo 2 ahorrados y cuando consiga el pase tendré 4 así que gente los de los que estéis en mi lista nos confíes porque ojo, cuidado con pits, eh o sea pits está rotísima esta temporada mira, una pista que estaría a nivel 4 otra pista que estaría a nivel 4 otra pista que estaría a nivel 4 es que, en serio pits de vacaciones lo está petando, eh lo está petando y no poco así que otra razón más por la cual subirla a nivel 4 aunque bueno debería subir primero a Pauline pero en fin ¿qué se le va a hacer? es que en serio, eh o sea estoy por hacerlo conviene en todos los sentidos así que yo os recomiendo lo mismo si poseéis a pits de vacaciones mejoradla porque madre mía tío o sea que aparezca tres veces en dos ligas y es que encima en la siguiente liga va a aparecer en dos pistas ella sola y en serio o sea es que me parece increíble bueno un furor que mira pasa un poco lo mismo que con el furor de champiñones estando de primero bueno va sumando y eso pero quiero decir yendo de último podrías golpear absolutamente todo el mundo y obviamente ganar más puntos pero bueno ¿qué se le va a hacer? Nintendo me ha dado el furor cuando le daba la gana es que os lo digo han sido hay veces incluso que me da furor de monedas estando de cuarto y yo flipo ¿sabes? oye mira furor de monedas justo ahora pero como os digo es que a mí nunca pero nunca me salía un furor y de repente de un momento a otro me empiezan a salir de cuarto de quinto y no estoy seguro pero creo que también el sexto y yo flipando ¿sabes? oye mira llevamos una buena puntuación ¿eh? poca broma que me sale algo bueno ya sea un furor de monedas otra vez y supero mi récord venga Nintendo que bueno F pero todavía no me ha rendido Nintendo no va nada Nintendo no no está amable hoy bueno pues lo hemos hecho bastante bien ¿eh? he superado mi récord estoy segurísimo y eso que mira me han salido solo dos furores y uno lo he desperdiciado totalmente así que perfecto y os cuento estoy flipando porque estaba jugando he estado jugando una hora o una hora y media para pasar al maldito tío este y ni una partida me hice combo total y cada que me salía un furor de monedas venga rayo y ahora juego en vídeo y mira pues perfecto así que bueno me voy contento ¿eh? madre mía o sea ha valido la pena grabar este vídeo ¿sí o no? bueno tenéis mis redes sociales en la descripción por si queréis seguirme y que hablemos y mi discord pues ya como un grupo de whatsapp así que bueno me inspiro por el vídeo de hoy hasta la próxima bye bye just a little time just a little something else instead just a little time just a little something up and I'm dreaming of y que me hablemos